Con provincianos, en toda crisis existen momentos claves, instantes donde las decisiones que tomamos definen el curso futuro de una comunidad. Hoy nos encontramos en una encrucijada histórica, en uno de esos momentos de la verdad donde toda la preparación previa que hemos tenido como comunidad, debemos ponerla en práctica para superar la adversidad. Enfrentemos este desafío tal como se presenta, sin minimizarlo ni negarlo. Seamos protagonistas, responsables, solidarios y serios, porque está en juego la vida y la salud de cada uno de nosotros y nosotras, de nuestros seres queridos y de todos los formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie.